La mera verdad final es, a mediados yo creo que eso se va a sentir, porque todos gastaron demasiado. Se gasta demasiado dinero en cena, regalos, y pues gastamos sin medir. Y en enero es cuando se siente, en la primera quincena es donde se siente más. Pues a mí muy bien, no hubo tantos gastos el fin de año y está muy bien. Pues un poquito difícil, pero ahí la llevamos, con un poquito de esfuerzo, trabajando, podemos lograr también muchas cosas. Esperemos que este año sea mejor para todos, y que ya no sea tan caro todo lo que hay, porque sí, la verdad sí está caro, ya no nos alcanza el dinero. Como siempre, que en diciembre gastamos todo lo que tenemos, y ahorita en enero todo va a crédito, y ya no tenemos en qué gastar. Gastamos las próximas quincenas y así va a ser. Y yo creo que esto del buen fin colaboró mucho a eso, porque muchos se engancharon con los famosos descuentos, que fueron realmente mentira, y ya ahorita no tienen. La fregada como siempre, todo es igual, no cambia, México es el mismo borrego de siempre.